Los amigos que me encuentro me preguntan que si yo sé de tu vida y yo no sé Que si ya cicatrizaron las heridas de un amor que pudo haber sido y no fue Y yo creí que por haberme amado tanto nunca me sacaría de tu corazón Me hubiese gustado darte lo que soy como un agradecimiento a tanto amor Y en esa locura de amor, los dos perjudicados, tu amor nunca se me olvidó Y tú no me has olvidado, lo nuestro no puede acabar Ni que los dos queramos, rompe en pedazos mi corazón Quíreme el alma con tu puñal, pome fuego en las manos Niégale al día la caridad, pero no digas que no es verdad Que los dos nos amamos Son los recuerdos de un viejo amor Que no borran los años Como la golondrina voló Me dejo lastimado Como la golondrina voló Me dejo lastimado Me dejo lastimado Fuimos dos adolescentes Que probaban como se incendia con el amor la piel Yo había estado mil veces en ese cuento Y tú te quemabas por primera vez Y después de tanto tiempo que ha pasado El frío de la distancia nos alejó Ya que el fuego hoy solo quedan cenizas Y en cenizas nuestro amor se convirtió Y en esa locura de amor Los dos perjudicados Tu amor nunca se me olvidó Y tú no me olvidó Lo nuestro no puede acabar Ni que los dos queramos Rompen pedazos Rompen pedazos mi corazón Como la golondrina voló Como la golondrina voló Me dejo lastimado Me dejo lastimado Son los recuerdos de un viejo amor Que no borran los años Como la golondrina voló y voló Me dejo lastimado Me dejo lastimado